Cinco años, Nakamas. Cinco años. Cinco años han pasado desde la última vez que vimos lo que ha sucedido hoy, Nakamas. Ha sido mucho tiempo de espera. Muchísimos... Es que años, Nakamas. Es que no estamos hablando de diez capítulos. Cinco años sin ver lo que ha pasado hoy en el maldito capítulo 943. Por fin, Nico Robin aparece en la portada. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 943 que se publicó ayer en Manga Plus. Pues nada, un capítulo la verdad es que lleno de emociones, de epicidad, de alguna que otra pequeña revelación. No sé, cosillas bastante variado. Hemos visto por todos los lados un poco cómo está la situación, pero sobre todo cómo está en la capital de las flores donde está todo el salseo y desde este capítulo aún más. Así que bueno, como hay bastantes cosas que comentar y algunas que yo quiero decir después de analizar el capítulo, alguna pequeña teoría que tengo por ahí, vamos a ir ya directamente al grano. No vamos a enrollarnos porque si no este vídeo se queda, pues bueno, en 23 minutos, que seguro que acaba siendo algo parecido. Comenzamos con el mismo flashback que el que vimos en el anterior capítulo, en la ejecución de Yasu Yeh. Un flashback de la época cuando Oden todavía era un Daimyo. Donde unos jóvenes vainas rojas, a los cuales vemos todos ahí sentados, pues están atados porque han intentado robar dinero para Oden. Que bueno, se justifican con que Oden no tiene nada de dinero y lo roban pues para que tenga ese dinero. Entonces aquí vemos a Yasu Yeh, que es quien les ha atado. Un joven y muy estricto Yasu Yeh. Pues que parece que les va a echar la bronca, pero de repente resulta que no. Oden dice, anda, devolved el dinero de donde lo hayáis robado y tomad el dinero pues lo que necesitáis y además tomad un pequeño extra porque puedo. Bueno, la cosa es que ahí vemos como Yasu Yeh les echa la bronca porque dicen que Oden algún día va a ser el Shogun de Wano. Y que tiene que tener unos sirvientes lo más leales y lo más honorables posible. Y que no pueden andar así pues haciendo este tipo de gamberradas. Cosa que les llega bastante, bastante profundo y parece ser que se lo graban. Y después de esto terminamos el flashback y bueno, era como un recuerdo donde participaban todos. O sea, como que no solo Yasu Yeh estaba recordando ese momento, sino que un poco todos lo estaban haciendo. Inuarashi, Kinemon, Kanjuro y todos entre lágrimas además. Un momento bastante emotivo que yo sigo sin entender como a muchísima gente nos ha podido doler tanto esta ejecución de un tío que le conocemos de 5 capítulos. A todo esto me han hecho mucha gracia, me parecían muy monos todos los vainas rojas de jóvenes. Sobre todo Inuarashi me parecía encantador. Y también vemos a los dos vainas rojas que quedan pendientes de presentarnos pero ensombreado. No sabemos cómo es la forma y la verdad es que Kawamatsu con la boca así bien grande, que eso sí se ve, tiene pinta de ser bastante gracioso. No sé por qué. A todo esto destacar que Frankie y Kinemon de jóvenes se parecen una barbaridad. Pero no hagáis teorías nakamas, no hagáis teorías raras que ya os veo venir. Que últimamente me están llegando una de teorías por vuestra parte que parece que os habéis tomado la misma mierda que yo. Pero bueno, el flashback termina de esta manera con un aire de nostalgia y de tristeza recorriendo por lo menos por mis venas. Tras esto vemos que todos siguen irónicamente riendo tras la muerte de Yasuye. Y claro, esto Zoro de antes ya vimos cómo se enfadó bastante en el anterior capítulo de cómo se pueden estar riendo porque un hombre que ellos quieren haya muerto. Y que como Urasaki Hiyori explica que es por culpa de las Smiley. Pues bueno, retomamos un poco esa parte y Zoro se queda un poco extrañado. Porque él pensaba al igual que nosotros que las Smiley únicamente eran frutas del diablo artificiales. Que no tenían ningún efecto secundario, simplemente daban un poder más o menos de una Zoan. Y es aquí cuando aparece Orochi así como medio riéndose, mandando a ordenar que manden a la mierda, básicamente que maten y que vayan a otro mundo con una sonrisa a todos aquellos del pueblo Ebisu. Vamos, que se cepillen a todos los pobres que hay ahí del pueblo Ebisu. Y además también ahí dice, recordemos que esto es el país de Wano, el feliz país de Wano, ¿sabes? El muy embustero, coge y suelta eso. ¿Qué asco le estamos cogiendo todos? O sea, ya hablo en plural porque doy por hecho que no soy el único que le está cogiendo asco a este hombre. Lo bueno es que todo ha sido retransmitido y no somos los únicos, los lectores, los que estamos cogiendo asco a Orochi. No es una situación de falsa paz, sino que ya la gente ya es consciente del problema que hay. Y ya se ha visto cuál es la problemática y tiene nombre. Y es Orochi. Y llegan los muriwaras, pues que estaban viajando hacia la capital, cogen y ya llegan. Es decir, Franky, Nami y demás. Y vemos que se quedan pues exactamente igual que Zoro, que no entienden por qué todo el mundo se está riendo. Y aquí, bueno, parece que de repente se va a dar solución a eso, pero no. Coge Oda y mete un corte mega radical y viajamos a Udon, a la mina, donde está Queen. Queen vemos que también están viendo la ejecución mediante una proyección. Y aquí Queen, como medio riéndose, dice que qué despreciable es el pueblo de Visu que están viendo cómo están asesinando prácticamente a uno de los suyos y todos están riendo. Dice la palabra despreciables, que son muy despreciables. Lógicamente, Queen debe estar un poco a modo vacilón. Es decir, que está troleando un poco porque él muy probablemente ya sepa las consecuencias de las smileys. Ya sabe todo lo que hay detrás y es muy difícil de creer que una calamidad no sepa la situación. Con lo que me imagino que será a modo de burla y no a modo de que lo piensa de verdad. Luffy piensa que debe haber alguna razón para reírse porque no puede ser que se estén riendo de una muerte. Luffy aquí mismo dice que nunca hay que reírse de una muerte y luego vamos nosotros por detrás haciendo memes de Ace por todos los lados. Es que somos unas leyendas. Hyogoro le dice a Luffy que esto muy probablemente se deba a las smileys y ya está. Se queda ahí. Antes hemos dado un salto de muy bestia, ¿no? Pues ahora damos uno aún más bestia. Un salto muy grande y sobre todo bestia precisamente porque vamos a la bestia más fuerte de todo One Piece. Vamos a Onigashima donde se encuentra Kaido, pues eso, de las bestias. Un momento muy rápido, prácticamente una viñeta donde vemos a Kaido sentado riéndose con una pose que no tiene nada de especial, pero me gusta bastante, por aquí veréis algún coloreado, diciendo entre risas que qué mal gusto tiene Orochi. Simplemente lo deja ahí, no sabemos a qué se refiere, si que ha sido una ejecución muy sucia, que ha quedado muy mal, que tiene un gusto raro para algunas cosas, a saber, pero bueno, nada especialmente importante. Lo que sí queda a entender esta viñeta es que le vemos a Kaido tranquilamente sentado viendo un poco, pues, todo lo que está pasando. Con lo que se puede ayudar a entender que después de todo lo que va a pasar en este capítulo, que Kaido no va a ir ahí a tomar medidas él directamente, sino que se encargará de que pase lo que tenga que pasar, que para algo están ahí los supernovas y para algo hay ahí, pues, más subordinados de Kaido que se pueden encargar del problema. Que realmente no, porque van a perder como se enfrentan a los Muigwaras, pero bueno, Kaido supondrá que sí. Otro pequeño salto rápido también a Kuri, donde vemos a Asura Doji preguntándole a Kinemon y a Inuarashi a ver si conocen sobre las Smilies, y simplemente se queda ahí y volvemos a la capital, donde aparentemente ahora, después de tanta introducción, sí que nos van a dar introducción a la explicación que tanto tiempo llevamos esperando de las Smilies, que por lo visto tienen más de un secreto, que a pesar de llevar 300 capítulos con ellas, desconocíamos. Y todo nos lo explica Shinobu, dando introducción al tema, diciendo que a cambio de un arma que se creó en Wano, pues, se empezaron a intercambiar, digamos, las Smilies, o sea, desde que alguien, no sabemos quién, es posible que Doflamingo o alguien del gobierno mundial, se llevase un arma creado en Wano, a cambio de eso se empezaron a importar las Smilies, es decir, a traer al país de Wano. Este tema del arma, no lo voy a tocar mucho en la review, porque quiero centrarme en otras cosas, pero me deja con mucha intriga, puede ser algo que tenga que ver con Kairoseki, porque sabemos que el Kairoseki es endémico de Wano, es decir, que está creado en el país de Wano. Puede ser algo que tenga que ver también con los Road Poneglyph o con los Poneglyph a secas, no lo sabemos, pero algo más allá hay de eso del arma, que repito, no le voy a dar mucha importancia, por lo menos de momento, igual en vídeos más adelante sí, pero no dejemos pasar ese detallito del arma. Nos explican que al comerlo pierdes la capacidad de nadar, esto es algo que podíamos medio suponer, pero no teníamos al 100% confirmado, no sabíamos si realmente se perdía la capacidad de nadar o no, pues bueno, con esto ya se nos confirma totalmente, y de las Smilies, de las cuales todavía Sinobu nos sigue explicando cosillas, quiero hablar al final, después de comentar todo el capítulo, tengo ahí un poco una teoría en mente respecto a las Smilies, que os la quiero comentar cuando primero termine de analizar el capítulo. Y también nos mencionan que simplemente los Smilies que sean usuarios se pueden convertir en Smilies Zoan, es decir, no vemos ningún tipo de Smilies para Mecia ni ninguna logia, simplemente se convierten en animales, y creo que esto también tiene una explicación que está muy... que tiene mucho sentido con lo que yo quiero comentar más adelante, pero bueno, ¿qué nos sigue contando nuestra querida Sinobu? Nos revela que Kaido quería empezar a usar en prácticamente toda la tripulación, las Smilies, para hacer pues una tripulación mucho más fuerte, concretamente la tripulación más poderosa, más fuerte, y literalmente más bestia de todo el mundo, cosa que parecía que iba cogiendo el rumbo hasta que se descubrió un gran falla en las Smilies, y es que solo un 10% de los usuarios de Smilies, es decir, uno de cada 10, consiguen el poder de manera perfecta del Smilie. ¿Y qué pasa con los otros nueve? Pues esos nueve simplemente no obtienen el poder o no lo obtienen de manera completa, y además pierden todas las capacidades, todas las expresiones, menos la de la risa, es decir, lo que le pasa al pueblo de Bisu. Tras esto nos explican que en la tripulación de Kaido se pueden ver tres ramas diferentes, todas relacionadas con los usuarios de Smilies. Primero están los Waiters, o bueno, traducción al español sería como los que esperan, ¿no? Los pacientes, digamos. Que son los que todavía no han ingerido un poder de la Smilie, y están pues precisamente, como su nombre indica, a la espera de tomarlo. Luego están los Gifters, que son esos uno de cada 10, que sí que les ha hecho efecto. Los Gif, por lo menos en inglés es premio, con lo que supongo que Gifters será como los premiados, porque han tenido la suerte de ser uno de cada 10. Y luego, por último, tendríamos a los Pleasures, que bueno, que esos son los otros, los pringadillos. Los 9 de cada 10 que no obtienen el poder y simplemente pierden todas las capacidades, menos la de reírse. Que podemos ver que con el pueblo de Bisu pasa un poco eso. De hecho, también nos dicen que el nombre Smilie viene, su origen lo tiene simplemente en algo bastante macabro, y es a modo de burla para la gente, que para el 90% de los usuarios que no han conseguido el poder y solo pueden reírse, pues que en honor a esos, han puesto este nombre de Smilie. O sea, que no tiene otro secreto. Bastante macabro y cabrón por parte de Kaido, Caesar y Doflamingo, pero bueno, oye, ahí está. Y tras esto nos explican el origen de por qué el pueblo de Bisu está afectado con las Smilies. Porque claro, al pensar esto, pensamos, entonces, ¿intentaron usar a los del pueblo de Bisu para hacerlos del ejército de Kaido con Smilies y salieron mal? Pues no, es algo más cabrón por parte de Orochi. Ebisu es el pueblo más pobre de todo el país de Wano. Es la aldea que no tiene para comer, que están siempre muriendo gente. Y claro, obviamente, pues estaban todo el rato llorando y lamentándose por ello. ¿Y qué pasa? Pues que Orochi quería montar esa falsa paz sobre el país de Wano, haciendo creer a todos que está todo bien y que son felices. Y entonces vio un resto de Smilies ya usadas, mordidas, pero que todavía mantienen el efecto secundario, el de la risa. Entonces simplemente pues cogió todas esas sobras, las mezcló con algunas sobras de verdad y las mandó a comer al pueblo de Bisu. Entonces claro, todos pues no sabían que eran Smilies, pero creían que eran comida normal. Entonces, ante la desesperación, comieron y pues ninguno obtuvo ningún poder, pero sí que tuvieron la mala suerte y la maldición, básicamente, de perder todas sus expresiones menos la de la risa. Y con esto tendríamos definitivamente el origen de las risas del pueblo de Bisu. Algo que al principio nos lo pintaban súper bonito y súper honorable, de que incluso en los malos momentos tenían que reír. Pues bueno, realmente hemos visto que es así, pero no por voluntad propia. Vemos que Toko, la hija de Yasuye, pasa la valla de la ejecución y va a donde su padre para darle una medicina. Bueno, la medicina que vendía Usopp, que realmente no curaba nada. Pues bueno, vemos que lo pasa y le dice, toma, tómate esta medicina que te va a curar no sé qué. ¿Y qué pasa? Que Orochi estaba buscando a esta niña, porque no sé si recordáis hace unos capítulos en el palacio, que ella se empezó a partir el culo delante de Orochi y obviamente eso al Shogun no le hizo el más mínimo de gracia. Entonces, en cuanto la vio, coge la pistola y está dispuesto a dispararle. Aquí hay un momento bastante dramático en el que todos estamos así como súper expectantes, teniendo en cuenta que igual la palma. Todo, repito, es muy dramático. Orochi apunta, dispara, salen las balas, pero curiosamente no le golpean, porque dos hombres, uno con una katana y uno con una pierna, detienen las balas. Zoro y Sanji, juntos, después de cinco malditos años, cogen y salvan a Otoko del disparo del maldito Shogun de los cojones. Zoro y Sanji, ¿sabéis cuánto tiempo llevábamos esperando esto, Nakamas? Pues sí, cinco años, ya lo he dicho como diez veces en la review, pero es que... Es que, Nakamas, hostia, que por fin, por fin... Y como no podía ser de otra forma, aquí termina el capítulo, con Zoro y Sanji haciendo una aparición y reunión épica y además mirándose los dos con una cara de asco que... Es que no cambian, es que pasará el tiempo, pero no cambian. Y bueno, después de esto, yo creo que todavía quedan cosas épicas por verse. No es más que empezar, porque, de todas formas, tenemos que tener muy en cuenta, en esa viñeta final en la que aparece todo súper épico, de fondo, están X-Drake y Basil Hawkins. Y obviamente, ese tipo de gente que son subordinados de Kylo y bastante fuertes, no van a dejar que simplemente escapen. Para mí, eso... O sea, que el hecho de que aparezcan justo esos dos ahí de fondo, en esa viñeta, yo creo que es que se pretende dar a entender que puede haber un poco de acción entre Supernovas y Zoro, que también es un Supernova, pero bueno, y Sanji. ¿Qué pasa? Que realmente creo que no va a ir mucho más allá de un intercambio de golpes donde no va a haber un derrotado ni nada por el estilo, sino que va a darse una buena situación para generar un escape. Es bastante común en One Piece que veamos como que se crea una situación de tensión pero que luego rápidamente se desinfla y que simplemente era para hacernos llamar la atención y bueno, y que se fuese haciendo un poco más la bola de tensión y presión que se está haciendo en Wano, pues que se vaya haciendo más grande. Pero yo no creo que vayamos a ver una pelea donde, por ejemplo, Zoro o X-Drake o Basil Hawkins o Sanji caigan derrotados. Simplemente como mucho, habrá un intercambio de golpes, tal vez, entre X-Drake y Zoro, que X-Drake recordemos que tiene un par de armas de hacha, y Basil Hawkins puede ser que también como que dé alguna patada o algo así, o sea, bueno, que reciba alguna patada de Sanji. Pero poco más. ¿Y cuál es la mejor vía de escape? Lógicamente no van a escapar corriendo porque eso sería bastante complicado. Pero es que recordemos que todavía hay algún que otro supernova por ahí, aparte de Ustas Kid. También tenemos al señor Trafalgarlo que debería ir a buscar a sus nakamas, a rescatarles, y están precisamente ahí. Entre toda la marabunta están pues como presos también estos nakamas, Bepo y demás. Entonces no me extrañaría que fuese a rescatarlos y viendo la situación, aunque se enfadase con Shinobu y tal, pues que realmente haga un room y un buen samples y nos escapemos todos un poco más lejos y a partir de ahí ya podamos escapar corriendo. Yo creo que es una situación útil, fácil para Oda, y lo más eficaz, y que además, dibujándolo como sabría dibujarlo Oda, de manera épica, que algo tan simple como eso puede quedar bastante épico, en plan como Trafalgar quedando como el putísimo amo. Y lo último que quería comentar de este tema es que, jode, por fin, nakamas es que me hace mucha ilusión, de verdad, y es que yo creo que ya queda poco para que el reencuentro definitivo de nakamas se haga, porque es que, claro, lleva mucho tiempo, llevábamos 5 años sin ver a Zoro y Sanki juntos, pero sin ver a todos los nakamas juntos en el mismo sitio, pues más aún. Y yo creo que es una situación que se va a dar no dentro de mucho y que además va a ser muy épica y muy del estilo a cuando aparecieron todos juntos en la isla Yoyin, como con esta postura, así todos los nakamas, cada uno con su postura súper épica y todo, pues yo creo que va a ser un poco de ese estilo el reencuentro definitivo de nakamas en Wano. Y ahora por último, para cerrar el vídeo, quiero hablar de lo que os he comentado antes de las smileys y es que yo tengo una teoría que si la encuentro os la pondré al final del vídeo, no prometo encontrarla porque no sé en qué vídeo hablaba de eso, pero bueno, si la encuentro os la dejo, donde tengo una teoría en la que digo que realmente no existen los demonios de las Akuma no Mi que te dan un poder y por eso eres odiado por el mar y no sé qué, que no existen los demonios, que realmente eso es una mentira que se ha ido haciendo pues durante años y años pues como un montón de mentiras que creemos a día de hoy, por ejemplo, en esta vida real que luego con la ciencia se demuestra que no es magia ni nada divino, sino ciencia, pues que en este caso es lo mismo y que la gracia de las Akuma no Mi es que te dan poderes por modificaciones genéticas y esa modificación genética es también la que te imposibilita pues tener fuerza en el agua, es decir, tú pierdes tu capacidad, tú te debilitas, pues por alguna modificación genética que se dé en tu cuerpo al entrar en contacto con el agua marina pues pierdes ese poder, pierdes esa energía porque realmente el poder no lo pierdes, se vio con Luffy en Arlon Park que debajo del agua todavía seguía siendo de goma, no pierde el poder de goma, pierde la capacidad de energía y bueno, pues rápidamente explico que yo en esa teoría decía que las Akuma no Mi eran creadas por los Di, los Di de Diablo, Demon, Diabol, Demonio, como queráis llamarlo, esa Di significa eso y las Akuma no Mi, las frutas del Diablo eran frutas del Diablo no porque tuviesen un Diablo sino porque fueron creadas por los Diablos, es decir, por los Di. ¿Y a qué viene todo esto? Pues que la Smiley estamos viendo que también imposibilita la capacidad de nadar y se supone que las Akuma no Mi se imposibilitaba por culpa del demonio que se haría sodeo por los mares y todo, eso implicaría, no debería implicar también en ese caso que las Smiley también deberían tener un demonio que haga que el mar te odie y no puedas nadar. Pues lógicamente no, lo más lógico es pensar que está en las modificaciones genéticas y que por eso mismo pues Vegapunk y más adelante Cesar han conseguido esta capacidad, es decir, la de modificar la genética pero no lo han conseguido tan avanzado como lo lograron los Di en su momento. ¿Y por qué? Pues porque ahora mismo las Smiley solo son capaces de modificar la genética hasta el punto de obtener una Zoan. Es decir, con la luz, con el fuego, con la electricidad no compartimos ningún tipo de genética, sin embargo, con un cerdo, con un mono, pues sí que tenemos algo de genética, compartimos un porcentaje de genética. Entonces, partiendo de esa base de que ya tenemos un mínimo de parecido, pues se puede modificar más fácilmente. Y por eso mismo, hasta día de hoy únicamente se han conseguido emular casos de Zoan y no de otro tipo de frutas como la Aslogia o la Paramecia porque existe una base genética nula, entonces es mucho más difícil crear algo así desde cero. Algo que los Di en su momento lo lograron y por ello fueron considerados demonios por tener semejante poderío mágico de demonios prácticamente y todavía las Smiley no lo han conseguido y es difícil que lo consigan. Pero bueno, yo creo que todo esto nos lo explicará Vegapunk cuando le conozcamos. Y hasta aquí llegaría este vídeo review y esta última teoría del momento que espero que os haya gustado y os haya convencido Nakamas y bueno, pues nada más. Como siempre os digo ahí debajo podéis poner lo que queráis en los comentarios opiniones, cosillas que se me hayan olvidado comentar o lo que sea. También en la descripción tenéis el link del capítulo y mis redes sociales Instagram y Twitter seguidme Nakamas. Y pues lo dicho nada más Nakamas muchísimas gracias por ver este vídeo dadle un like y suscribiros si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!